Ingeniero, antes se medía más o menos la riqueza del suelo en parte por millón. ¿Acá se sigue midiendo? ¿Cuántas partes se necesitan en nuestra zona? Ustedes que están estudiando todo eso. Sí, hoy un suelo no solo se mide en sus valores químicos, que vendría a ser lo que está asociado a las partes por millón, o sea, lo que es los valores de porcentaje de materia orgánica, nivel de fósforo, nivel de azufre. Entonces, eso es una parte de lo que hace al análisis de los suelos, que es una parte de la información que te da. La otra parte, la parte física vendría a ser la parte estructural, que uno evalúa el porcentaje de arena, de arcilla, y cómo eso se conjuga para formar lo que es la estructura del suelo. O sea, hoy se evalúa mucho eso, la parte química, que es lo que se hace con los análisis de suelo, y por otro lado, la parte física, que es cómo se estructuran los suelos, que está todo muy ligado a la materia orgánica. O sea, la materia orgánica nosotros la tenemos que asociar como que es una plasticola, que nos pega todos los agregados, y cuanto más materia orgánica tenemos, los agregados se comportan mejor, y eso hace que los suelos sean más productivos, porque su comportamiento es más estable, podríamos decir. Absorbe mejor el agua, libera los nutrientes de forma más estable. Entonces, hoy se evalúa mucho eso, la parte química con los análisis de suelo, y la parte estructural con determinaciones a campo, con los caladores, con los barrenos, con la pala, bueno, con esas cosas. Para ustedes no debe ser fácil, digo, para los ingenieros, en nuestra zona, que tenemos tanto tipo de suelo, por ahí en un lote tenemos dos, tres tipos de suelo. Eso es que estudiarlo, o sea, hay que hacer un mapeo. Sí, nosotros estamos en una zona donde los suelos son muy heterogéneos, cuando uno va más al norte de la provincia, los suelos ya son, como uno dice vulgarmente, son una tabla, y son uniformes. En nuestra zona convivimos con la lomita, con el bajito, con la media loma, sí, eso hace que a veces nuestros rindes no sean estables, porque por ahí en la media loma funciona bien, pero el bajo se nos encharca, o a veces el bajo nos da re bien, pero la lomita nos falta agua. Estamos en una zona mixta, entonces eso, los suelos son una parte importante de los cultivos, y bueno, tenemos que convivir con eso. Y para ustedes, para los ingenieros, a ver, agregar ganadería a estos campos, perjudica, ¿no? No, 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 yo creo que... ¿No? No, 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 yo creo que la visión de cada empresario, su estrategia empresarial, determina si es conveniente o no agregar ganadería. Yo creo que la ganadería es un complemento, que los planteos mixtos, a la larga, terminan siendo los más beneficiosos, porque uno puede aprovechar todos los ambientes, o sea, los bajos que decimos, los podés aprovechar mejor con ganadería, y los mejores ambientes con agricultura, pero puntualmente esta empresa, por decisión empresarial, no quieren tener ganadería, y por eso no está la ganadería acá. Pero después yo tengo, va, tenemos nosotros los Aromos, tiene otros clientes que tienen ganadería, y convive la agricultura con la ganadería. ¡Gracias!